Música ¿Cómo le va? ¿A qué dice? Gente linda, maravillosa, un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. ¿Cómo anda tanto tiempo? No le iba a decir que lo extrañé, pero la verdad no lo extrañé nada. ¿Nada? ¿Qué tal las vacas? Espectacular. Hasta el viernes, que bueno, ya el sábado arrancamos trabajando, así que bien. Caribe a pleno. A full. A full, sí. Y justo me cortaron en internet, así que me quedé con la mitad del video, que estaba... Terraza. Decía que agarró lluvia, todos los clínicos agarró. Frío, bastante fresquito. Lindo, pero fresco. ¿Qué tal cruzó el puente hoy? Bien, tránsito normal de ida y vuelta. De ida y vuelta. Vio que no hay clases, entonces está como más tranquilo el tránsito. Normalmente de casa a acá, tarda 20 minutos y tarda 5. Claro. Una cosa muy rápida. Por el aire. Sí, más o menos. Semáforos en bar de todos. Estuvieron bien coordinados los semáforos de Pelegrinía, buenísimos. Y si estaban rojos no los veo. La verdad que no los miré. No, me di cuenta. Bueno, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Cuénteme algo de sus vacaciones. Mis vacaciones, bien. ¿Trajo regalos, me imagino? Obviamente, para todos. ¿Trajo alfajores, para todos? Ya repartimos. Acá no llegó ninguno, le digo. Bueno, no hubiera. No, se la dejo picando. Encima se la dejo picando. No, no, no. Se la dejé picando. No, no, no. Cuénteme una cosa. ¿Qué pasaba un día como hoy? Un día como hoy, pero en el 2006 nos metemos en el mundo del boxeo, con Carlos Valdomir. Le pegó una paliza impresionante al canadiense que era favorito en las apuestas. Le ganó por knockout. Y de esa forma, a los 35 años de edad, retenía su título. ¿Y qué es Raúl? En el noveno. Ah, paliza en serio, fantoso. Sí, sí, sí. Noveno round. Y así Valdomir retuvo el título de los Welter a los 35 años de edad. ¿Le gusta el boxeo a usted? Me gusta. ¿Actualmente o el boxeo de antes? Y la verdad me gusta mucho más el anterior. ¿Sí? ¿Por qué será? ¿No? Antes parece que era más. Yo creo que había una mayor cantidad de boxeadores con mejor estilo. ¿El boxeo de mujeres le gusta? ¿Suele seguir? ¿Suele mirar? Sí, sí, me gusta. ¿Se dan las chicas también? Sí, sí, claro. No sé. Estamos hablando de los sábados a la medianoche, cuando no tenés nada que hacer, tenés por la medianoche boxeo. Totalmente. ¿Qué más tienes? Bueno, también con el tema de la pelea del 2007, esto ocurrió en el 2007, nos metemos en el judo, el santeño Miguel Albarracín ganaba la medalla de oro, esto pasaba en la categoría de hasta 60 kilos en el Panamericano de Río, así que un día como hoy del 2007 pasaba todo esto. Qué lindo, mire usted, qué importante. ¿Y qué me trajo hoy? ¿Extremo, raro? Extremo. Extremo. Nos metemos en el mundo del extremo, estamos en invierno, así que nos metemos en la nieve para aquellos que tienen la suerte de andar vacacionando. Qué bueno, qué bueno. Andar haciendo saltos y tirándose por ahí. Atentos, Chori, vos que te querías ir a Canadá. Vamos a ver imágenes que tienen que ver con Canadá, con la Patagonia, con Alaska. Guau, qué hermoso. Rumania, lugares donde la nieve abunda. Qué hermosos lugares, le digo. Este tipo de saltos. Me encantan. Vamos a ver saltos en el snowboard. Snowboard. La tablita. La tablita. Ah, otro evento de Red Bull. Esto tiene que ver, sí señor, con las cosas que realiza la gente de Red Bull, que están todos locos. Es un helicóptero a control remoto. ¿Le parece? Sí. ¿Usted tenía uno de esos? Ay, porque te lo tuvo que nombrar. Lo tenía hasta que un día decidí hacerlo volar entre los edificios y cayó en un lugar no sé dónde. Aterrizó. Nunca lo encontré más. En un lugar prohibido. El que encontró mi helicóptero a control, que le tengo el control. Si lo necesitan, avísenme dónde está y se lo manda. Sí, el año pasado se me perdió en el barrio. Y bueno, me hizo por sacarlo a volar en el barrio. Y yo, eso es cuando uno cree que tiene el control de todo, yo. No sé qué le pasó. Se cayó, se fue un pique y cayó en el patio de alguien, pero nadie la encontró. Bueno. Bueno, acá estamos viendo imágenes de distintos tipos de saltos. Algunos desde los picos de la montaña y cerros. Y otros desde un helicóptero, como veíamos recién las imágenes. Mirá qué bueno. Ah, no, no era de control. No, 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 estoy de posta. Pero ni mamado me tiro y hago eso. Bueno, pero estos son medio loquitos en serio. He mirado el árbol, guarda. Yo me veo ahí en una rama, ¿eh? Mire. Yo no me veo ni... Miren, miren, miren. Toca la rama y todo. ¿Y se tiran así en cámara lenta? Así, despacito se tiran. Mire este. Con posibilidad de provocar hasta una avalancha. Mire lo que le digo. Ahí está. Ahí provocó una. Y bueno, quedó en el medio. Quedó en el arbolito. Está bien. Eso le pasa con un provocador. Ahí está. Ahí estábamos sacando un compañero que quedó abajo. Quedó en el hielo. Sí, sí. No, impresionante. ¿De dónde saca todas las imágenes? ¿Cómo roban internet de usted? Está bueno esto. En el cajón lo tengo todo. Fíjate, miren, impresionante. Que está bueno, que hay que verlo así, en cámara lenta. Uy, se fue a picar el helicóptero. Miren lo que son esas imágenes. No. Saltos en tabla. Mirá cómo. Ay, voló el pico ese. ¿Esto es real, ché? Sí, sí, sí. Sí, la gente de Red Bull está muy loca. No, ni ahí. Ah, bueno. Vale. Vení a hacer eso los cablos de mi barrio. No, que se va a desenganchar alguno. Sí, auténtico. ¿Qué quiere decir esto? No, no, que por el peso de la persona puede cortar. Mirá que no toda la gente hace lo que usted hace. Le mando un saludo a los amigos de Cheva. No lo miran hasta ahora, así que no se haga problema. Me gustó, está bueno, me gustó el deporte de nieve. Y lo viviste acá a media mañana, como sea. Ahora podemos mostrar la nieve. Veo que está haciendo frío y está nevando en un montón de lugares. Exactamente, sí, sí, sí. Está buenísimo. Hay una ola de frío importante, así que para aquellos que les gusta el frío y... Y hay gente que no les gusta el frío. También me trajo otra opción. Ah, sí, es verdad. Bien. Es verdad. Bueno, a ver, a ver, ¿a dónde me lleva hoy Mirko de viaje? Vamos a seguir conociendo... Con el mundo. Con Sergio y Mirko. ¿A dónde estamos? Nos vamos a Jujuy. A Mirko no le gustan las alturas. Nos vamos a Jujuy, vamos a recorrer esta zona de Picos. Serrana del Hornoncal. ¿Del qué? Hornoncal. No le sale, Hornocal. Hornocal. No es tan difícil. Hornocal. Hornocal. Un horno, cal. Claro, Hornocal. Fácil. También conocido como el de los 14 colores. ¿Qué es esto? ¿Quebrado Humahuaca por ahí? No, está casualmente a 25, 24 kilómetros. No me jodas. Jujuy es la provincia más chiquita del país. Así que está ahí nomás. 28 dicen. ¿A cuánto, 28 dice David? ¿Usted anduvo por ahí, David? ¿Se acuerda? 28 kilómetros. Bueno, estos son... Es como ir de acá al Pasa, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Bueno, no vamos a pelear la distancia. No, no, está bien. Yo tenía acá 24, pero el Wikipedia ahí tiró 20... No le vamos a pelear. Es como ir del Pasa, ahí está a ti. Claro, es ir de Pasa. Bueno, hasta Ramada Pasa lo dejamos ahí, en Ramada Pasa. Ramada Pasa, ahí estamos. Esto tiene 4.761 kilómetros de altura. Metros, perdón. 4.761 metros. ¿No terminás de recorrerlo nunca? A pie, en bicicleta. A nivel del mar, ¿no? Ah, de altura. De altura, sí, sí, de altura. Ah, no te pasa que era de largo. Este... Estaba, como decíamos... ¿Se perdió otra vez? No, no, porque estaba dudando justamente. Yo tengo acá 25 kilómetros de Humahuaca. Es rara su tablet, le digo. Sí, ¿a vos sabés que retiré mi computadora? No, a nadie le importa. Pero esa tablet con espirales está buena. Por los mosquitos, ¿no? Sí, claro. Siga contándome. Bueno, decía, esto es el lugar llamado también de los 14 colores, donde se puede apreciar de verdad los 14 colores como si fuera una postal. Uno se para y mira, y realmente es una visión importante la que se tiene. Está en Jujuy, a 24 kilómetros, le decía, o 25 o 28 de... Ah, porque hace de acuerdo, porque... ¿Dos kilómetros? ¿Sabés lo que es dos kilómetros? No, no, no. Dos kilómetros no. Creo que yo camino por año, creo. ¿Y lo que hace usted en la plaza? Claro, bueno. Bueno, es que no anda contando últimamente eso. Bueno, yo no camino en la plaza. Difícil de llegar arriba, porque tiene mucho oscuro, muchos rulos. Claro, y mucho pozo de aire para los aviones. Y terrestre, hablando de la parte terrestre, mucho ripio. Claro. Entonces, es difícil. Sí, qué lindo, es una maravilla natural y la tenemos en la Argentina. Digo, usted que se va a vacacionar en el Caribe, no le costaba nada ir al Hornocal. No, más vale, pero es más barato. Es más barato ir al Caribe que al Hornocal. Y claro, acá si querés ver eso, tenés que pagar la avioneta, mínimo. Pero este es uno de los lugares maravillosos que tiene la Argentina. Muy lindo. Está dentro de los 14 o 15 lugares exóticos y secretos de la Argentina. Me encantó. Está bueno. Acá en media mañana, como siempre. Bien, estoy preparando el mate. Gracias, David, por las imágenes. Dígame, ¿qué más tiene? ¿Tiene algún agradecimiento usted? A la gente... Uy, ya lo ha perdido todo. Me están invitando, me parece. ¿En serio? Me parece que sí. Pero aquí... A la gente, Hierro Lidro, una empresa que me acompaña hace mucho tiempo. Ellos están ubicados en la ruta Nicolás Abrecená, en kilómetro 15, en medio de resistencia. Partenés en la narra de Alcindar, Hierro Lidro, una empresa de fierro. Bueno, muchas gracias a Hierro Lidro. Reciente en la Vinal, donde estuve trabajando un sábado, así que le mando un fiel. ¿Qué hizo? Estuvo haciendo esculturas. Muchas gracias a Hierro Lidro por acompañar a Sergio todavía. Y se iban a venir conmigo, le digo. No me digas. Y me dijeron, falta un día más y nos vamos a tu tanda, me dijeron. Bueno, así que muchas gracias a Hierro Lidro. ¿Qué estuvo haciendo en la Vinal? ¿Escultor ahora? Magia, magia. Estuve haciendo magia en el stand de lotería. Ah, de lotería a Chaqueña. Sí, señor. ¿Cómo andará trabajando usted? Un poquito. ¿Está trabajando bien? Está bueno. Está bueno. ¿A quién más le tiene que agradecer? A la clínica oftalmológica del doctor Walter Romero, San Miguel. El teléfono es 3624-425-066. 3624-425-066. Buenísimo. ¿Eh? Sí, sí. Anda muy comerciante usted. ¿Qué tiene? ¿Tiene teatro esta semana? Sí. No, este fin de semana descansamos. Ah, pues sí. Bueno, recién llegaba de vacaciones y ya descansan. Y el fin de semana que viene estamos en la entrega de los premios Dorado que se hacen en Resistencia. ¿Ustedes están nominados? Estamos nominados, sí, señor, como espectáculo humorístico. Qué bueno. Así que es un placer. Y también hay una nominación aparte para mi hermano. ¿Para el mago Sergio? Para el mago Sergio, sí, sí. Que tampoco vino. Se fue de vacaciones. ¿Se fueron juntos? Sí. ¿Se fueron juntos? Ah, están bien las cosas. Sí, sí, sí. Entonces este miércoles los puedo tener a los dos juntos. Seguramente que sí. Claro. Si no llueve. Ya andaba preocupado. Y hay pronósticos. Ah, qué impresionante. Bueno, Sergio, para contratar al mago Sergio, ¿a dónde lo encontramos? En el 3794 85 31 61. 3794 85 31 61 para todo tipo de eventos. Allá vamos los dos. Bien. Sí, me invitaron a una fiestita. Le voy a preguntar a ver a los chicos y las chicas ahí si quieren un mago. ¿Se anima? Ahí estamos. ¿Hace también magia para adultos? Por supuesto. Ah, bueno. ¿Qué tipo de fiestitas? Déjame la cuesta. Déjame la cuesta. ¿Lo esperas mañana? Sí, señor. Como todos los días. Acá estamos, media mañana. ¿Cómo? ¡Gracias!